Soy mi reina, que��ra que me habitar de vez en los ojos Entonces me traes loco, me traes loco, me traes loco, me traes loco Me habito de decirme mentira, me trata de decirme mentira Me decía una mentirosa Eres mentirosa, pero que bonita Y cada vez que te veo bailando en la canción me fascina Eres mentirosa, pero que bonita Y cada vez que me da un salita siempre me lastima Oye, morena, tú me vuelve crazy Cuando estoy contigo no te vuelve a decir Tú, mate su reino, me lo pones pa' ti Tú, saberás más que te quiero de gratis, bo' boy Soy una reina contra el negro Me mata una y otra, vengo con el negro Sálvame, mándame, bésame, quédeme Sálvame, mándame, mándame, pa'lante Pero no me mientas, yo soy un perreo, pero tengo corazón Un perro callejero, también sabe amar Porque tú, mate, me quieres popular Pero no me mientas, yo soy un perreo, pero tengo corazón Un perro callejero, también sabe amar Porque tú, mate, me quieres popular Me gusta, pero qué bonita Y cada vez que te veo más alto en la disco me fascina Me gusta, pero qué bonita Y cada vez que te veo solita siempre me lastima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!